Ey, 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 sexo, duro, ¿qué? Ey, ey, me saqué la lotería, droga fina, droga fina Facturando y sin money, perra, flaque, filipina Me saqué la lotería, droga fina, droga fina Cuando quiera y como quiera, enrolamos la madrilla Me saqué la lotería, fuck you bitch, ciudad Juárez No respeta y pronto saldré del país Tomando la medicina, volando rumbo a París Si lo quiero, yo lo tomo y salgo sin pagarte, ey, fuck Jugando la lotería, perra, soy el ganador Facturando a millones de parís a Nueva York Nueva city, nuevos aires, y me invento un nuevo flow Cuando quiera y como quiera, nos prendemos ese flor Flow inventado, así lo hacemos, esto no es copiado, ey Ando volando, rompiendo en datos Yo ya no quiero una perra en mi lado, money ganando Y el whatsapp de mensajes explotando Diré a tu puta que yo ya no quiero foguerte, hasta no engañando Me gané la lotería con la carta del Catherine No me quieren dar el premio, así que balas escupí De la envidia no se vive, feca yo puedo vivir De puro jugarle al vergas de la tampu de sale Me siento bien vergas al derecho y al revés ¿Entiendes la referencia o te lo canto otra vez? Call of gang, call of gang, call of gang, ey Me gané la lotería y me quedé sin el estrés Fuck it, fuck it, fuck it, fuck it El amor me vale mierda, quiero puta fácil Fuck it, fuck it, fuck it, fuck it Cuento la mierda que mis voces dicen que cante Fuck it, fuck it, fuck it, fuck it Esto es trap, trash, escupo palabras fácil Fuck it, fuck it, fuck it, fuck it Jugando a la lotería, mi semillo como Jay-Z Ey, ey, como Jay-Z Young, ey, young, ey, young, ey, young In, gay, bitch, ey